El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que el séptimo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, concluyó funciones y a partir del 1 de septiembre, se transformará e iniciará funciones como el sexto Tribunal Unitario del Tercer Circuito con residencia en la misma ciudad. El Consejo de la Judicatura Federal también dio a conocer que firmó un convenio de colaboración con la SEP, con el fin de que se registren los planes y programas de estudio a nivel superior que imparte el Instituto de la Judicatura Federal, con el fin de que quienes cursen dichos estudios puedan obtener su cédula o autorización profesional cuando, por su naturaleza, así proceda. Se publicó el Código de Conducta de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias, en el cual se establece cuáles son las conductas esperadas y prohibidas de los trabajadores. Con ello se busca erradicar actos de corrupción, conflictos de interés, además de prácticas como el acoso laboral. Este lunes, el Congreso del Estado de México inició un periodo extraordinario en el que aprobarán diversos dictámenes, entre ellos, uno para designar al comité que se encargará de seleccionar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, reformas al Código Civil y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.